Un líder de Astrea Cesar denuncia amenazas por parte de un grupo de 80 hombres armados hacia familias quienes recibieron un predio por parte de la Agencia Nacional de Tiejas en ese municipio. Lamentable lo que está sucediendo, no para ustedes, sino como los campesinos en estos momentos están atacando a los otros campesinos. Cosa que es gravísima y lamentable, triste, dolorosa, porque hoy tenemos un gobierno que le va a dar tierra a todos los campesinos, simplemente que los campesinos tienen que organizarse. Así como ustedes se organizaron y exigieron y cumplieron los requisitos y les dieron su tierra, así tienen que hacer todos los campesinos. Hoy, afortunadamente, yo tengo que decirlo con mucha responsabilidad, los felicito a ustedes. Han demostrado ser personas honorables, han demostrado ser personas pacíficas, que no quieren violencia. Pero lo que hoy sucedió, esta noche allá, no era para, en una forma como nos humillaron, porque fueron fue violento. Pero no estamos para entrar nuevamente en la violencia. Hay unos conductos regulares, la pelea no es de nosotros con esos campesinos, no. La pelea de nosotros es con la Agencia Nacional de Tierra y la Agencia Nacional de Tierra resolverá este chicharrón. Lógico que nosotros tenemos que poner esto en manos de las autoridades, porque mañana o pasado no se vaya a decir que fuimos nosotros los que no ocupamos los predios y que los predios estaban solos. Y por eso, yo como líder, soy testigo. Viví en carne propia. Allá estábamos ocupando los terrenos que, hace dos días, la Agencia Nacional de Tierra le había dado a usted. Y esta gente, a las ocho de la noche, violentamente, con tractor, con motocicletas, con machete en mano, penetraron a las fincas y a los predios, a las posesiones donde estaban ustedes, nuestros compañeros. Y ustedes, al verse amenazados, porque así decían, con tima muerto iba a haber ahí si no salían. Entonces, ustedes tuvieron a bien salir voluntariamente, antes que hubiese habido un muerto. ¿Para qué muerto en estas alturas de la vida, si tenemos un gobierno que le va a dar tierra a todo el mundo? Y así como le dio a ustedes, también le va a dar a ellos. Entonces, dejemos que el tiempo salga. Vendrá ahora la claridad del día. Pensaremos con cabeza fría qué es lo que vamos a hacer. Lo que sí hay que denunciar estos hechos lamentables, que nos acabaron de suceder de parte de unos compatriotas campesinos, que lamentamos y lo sentimos por ellos, porque ellos no debieron de haber actuado de esa forma en contra de nosotros, que somos pobres, somos campesinos igual como lo son ellos. Pero que de igual forma nosotros vamos a elevar nuestra voz de protesta donde haya que elevarla. Y bueno, decirle a la Agencia Nacional de Tierra que hay una problemática de tierra y que ellos tienen que resolver, porque las tierras son de esta asociación, más los que están allá están invadiendo. Pero de igual forma, la agencia tendrá que resolver a cabal disposición esta situación. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.